Hola a todos chicos, hoy he decidido hacer algo muy importante en este canal, hoy voy a retar a T-Series, voy por ti, ahora mismo, para que lo vean, estoy a 97.186.000 suscriptores de diferencia de T-Series, me rindo, T-Series voy a por ti, chicos, suscribirse a este canal y vamos a ganarle a T-Series, a la mierda, pinche canal asqueroso wey, a lo Badaboom, hijos de puta, esta perra está loca, bueno, Badaboom, no es en serio, no, es broma, es broma, vale, no, no quiero retarte, a ti Badaboom porque no quiero que me mates, vale, no, no, con cariño gente de Badaboom, por asuntos legales esto es una broma, no me van a matar y no tienen intención de hacerlo, yo los quiero, hoy, después de tanto tiempo voy a hacer un, bueno, voy a ver un si te ríes pierdes, soy de reírme como un imbécil, así que pido disculpas, pero oye, todo el mundo hace un si te ríes pierdes y se ríen y ya no hacen retos wey, ya no llaman la atención, y yo no me quiero matar, no sé, un si te ríes pierdes y me corto un brazo, no suena mal, ¿verdad? pero, yo quiero mi bracito, no lo quiero perder, así que nada, vamos a ver que tal está, el original va a estar en la descripción, ya sé, este es de YOLO, tal cual, es de YOLO, así que, recomiéndeme algún si te ríes pierdes ahí abajo en los comentarios, yo lo veré, y de pronto seguramente haga cosas con memes, y pronto seré el dot oh no había visto este video, soy de ver videos random, vale, pero esto no lo había visto, el gato está en plan de me quitaste un pedazo de mijo de remil, putas no, este video si lo vi wey, el pobre patito va a valer verga a ver no, ¿qué? pero, mi pregunta es, ¿cómo es posible eso, wey? yo soy este hombre, reviento la mierda de esa wey, me rompo un brazo, me lo robo y me lo llevo, hijos de puta, putos rateros calma, no te pongas violento a ver, bro este tiene, oh, ok pero eso, ¿por qué es un? tenía que reírme de eso, de que el tipo lo hizo bien, y no se cayó como otros imbéciles esto no me da risa, esto me está ofendiendo hola yo te conozco la pobreza a nivel dio cuando se te jade unas pinches tenis barra zapatillas, depende del sitio que sea a mí me pasó muchas veces, ¿quién? no, en los comentarios, díganlo a ver sonríe primero, no te dice que te los pongas sonríe es igualita, bro es igualita sonríe primero, no te dice que te los pongas sonríe es igualita, solo que obviamente, a ver mi califante estaba más plana, eh, que lo sepan ¿quién es? ¿qué te dice? o sea, ya ni yo, güey no puedo, güey ¿cómo verga hiciste esa mierda? está que se asa ¿qué quieres decir? gracias, tengo una voz muy aguda está divertido esto es el TikTok de la India güey, ¿qué va a ser esto? ¿qué va a ser? ¿qué, qué, qué locura va a ser, bro? o sea, ve su cara de felicidad y se está echando, no sé qué verga hace esa mierda, güey la Coca-Cola India yo soy una persona que tiene miedo a que explote algo en el sartén, güey o sea, yo por mí me pondría una armadura me pondría un escudo y me defendería para que no me explote aceite encima o algo qué sé yo pero esto es que la cosa de... ¡Felicidad! ¡Para mí eres tú! ¡Piensa en... ¿qué está haciendo, güey? se va a caer se va a caer el pendejo no, no se cayó pero hubiera sido gracioso que se le cayera la verga me alegra que los chicos estemos solos en la cabaña ¿saben a qué me refiero? ¿por qué nunca me sonó que eso? porque yo vi Isla del Drama, güey la siguiente o sea, hasta Luz Drama Acción, creo ¡Se prendió esta mierda! ¡Esto sigue lo viejo! ¡Se prendió! ¡Se apagó! ¡Se apagó esta mierda! ¡Es buenísimo! ¡No me lo van a negar! ¿Por qué todos hablan chino, coreano Isla y... ¡Dito! Y sí, güey o sea, yo también me quejaría si fue a tu gato Un pan mordido ahí al esquino No sé por qué me hace gracia la canción de la Rosa de Guadalupe ¡No me pregunten! Estoy sufriendo viendo esto o sea se cayó la tele el cuadro se rompió la verga A ver se cae ¡Se cayó! A ver la risa, obvio pero duele el chiste lo entiendo pero... ¡Oh, no! ¡Oh, Jesus! ¿Estás serio? ¡Ah! Los pinches skates, güey lo que tienen es que son pero son cosas duras o entonces si rozan un poco duele ¡Dios! ¿Estás serio? ¿Estás serio? ¿Estás serio? No sé si lo he conseguido Que cada cosa es el perro de Chuck Norris acá esto es muy viejo, Freddy el perro de Shaggy eso también es muy viejo ¿De quién verga puedo decir que es el perro, güey? Galactus a la verga, güey ¡Yeah! Caída limpia Te vamos a romper toda la jefa, güey El sonido el sonido estaba atrasado y ahora veo que se golpeó pero estuvo bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ahogó? Tengo que hacerme una duda ¿Por qué la gente de la India está mojada a nivel Dios llora en los pinches Tik Toks no entiendo ¿Qué les pasa, bro? Reto a ti si eres güey suscríbete, güey activa la campana ¿Ok? ¡Oh! 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 ¡Doh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué épico! Estás haciendo burrida ¿Y por qué se llaman si te rías? ¿Pierdes? ¿Me estás jodiendo qué se pasó en una iglesia? ¿Me estás jodiendo qué se pasó? ¿Meta, güey? Es una burla O sea, creo que entendí más o menos por dónde iba, güey pero es que lo subes a internet y da gracia lo siento pero eso va con todo el respeto a la gente creyente Ah, este video lo vi hace mucho tiempo Muy bien ¿Esta parte Willy gana? ¡Ja, ja! Fue un imbécil Que aprendí al empezar a jugar online es que las personas pueden ser muy crueles en especial los niños de 8 años Están de aquí maldito nube eres un p*** Mejor ve a jugar a las Barbies hijo de p*** Eres un fracaso Mi hermanita de 3 años juega mejor que tú p*** ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué sé, güey? Muy buenos los libros antiguos de Fernan de Fernan ¡No es Fernan! ¡Qué verga! Germán Bueno, Fernan Germán es una F y una G, güey Tiene que pronome la vida ¿Qué tontería vas a hacer, Barry? ¿Te salió? No, ¿verdad? Güey ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempalago? ¿El reempalago? ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el reempalago? ¡Oh, Dios! ¡Uy, muchachos! Jessica, ¿con quién tanto platicas? Con mi marido ¡Oh, y esa! ¡Ay, mira! A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Y si tu marido está atrás de ti? ¿Y ese p***o? ¡Se murió! No, neta, güey fuera de broma eso me llega a pasar, güey desconfío total, güey neta porque es como ¡No mames! ¿Cómo verga? ¡Con mi marido, güey! ¡Está atrás tuyo! ¡No mames, güey! Esa es la muerte, güey, literal ¿Y si tu marido está atrás de ti? ¿Quién es el p***o? ¡Se murió! ¡Se murió! Los TikToks de la India son raros, güey no hay más ¡El gatito! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me llama Fredito? ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Ay, la patita! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué gatito! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, gallito! ¿Por qué estoy lleno como idiota, güey? Bueno, bueno ¡Nosotros no somos intereses fieles! ¡Eso es medio ternura, güey! ¿Boo madafakar? ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Casi! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué cosita! Suscríbete a Freddy y deja a tu pinche like, no pierdo culero. ¿Qué pedo? ¿Qué te hizo, güey? No te hizo nada. ¿Por qué golpeas a los postes? Estoy viendo la niña esa del fondo. ¿Pinches TikToks? ¿Qué? Tengo dos polos opuestos en este momento, ¿vale? Me hizo gracia porque es muy random, ¿vale? Pero pobre perrito, güey, porque lanzas un pedazo de queso. A ver, tampoco le va a pasar nada al perro, güey. Pero ya sabes cómo la gente en internet se mueve noco por cualquier cosa. Yo no le voy a hacer mi perro. Mi perrita, por ejemplo. Eh... No sé, güey. Está muy cagado, pero, joder. Ya veo gente en los comentarios. No, pobre perrito, hijo de puta. Vá, dale, buen pinche imbécil. Y bueno, dale, vale. ¿Qué? ¡Besos! ¡Lol! Este es Mario. … Hay monedas aquí Mira, ahí está Esto último no me causó gracia Esto último me dejó sorprendido Si te sorprendes, pierdes Nuevo tipo de video, ¿eh, Yolo? Nada, chicos, espero que hayan disfrutado el video del día de hoy Lo hice largo, lo siento mucho, ¿vale? Pero es que muy bueno el video, me gustó Y si les ha gustado, suscríbanse Dale un like, de verdad, dale un like Mientras más likes tengas, pues voy a... Bueno, mientras más likes tenga esto Pues voy a ver qué onda Voy a empezar a variar más el tema de los enterreros pierdes Quizá haga algo en Twitter o en Instagram Que me pasen videos, memes y cosas así Y nos rigamos todos con cosas distintas Y no solamente con lo que recomiendan a otras personas Como Yolo, o de Yolo Ahí está abajo el video original en la descripción Por si acaso quieren verlo Y nada, chicos, espero que les haya gustado el video Disfruten su día Y nos vemos hasta la siguiente Si quieres un saludo como al principio Sígueme en Instagram Y... Bye, bye Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va La alegría viene Y aún y aman